Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Pasa montaña, siempre porto en mi cara Porque están duras las balas de los fierros que disparan Y con la gorra siempre de los yankees jala Por andar en la vagancia, pues ya sabes, no soy de agua Partí el pastel, de rebanadas al mes Pa' que sepan de una vez En la bolsa rosa pastel, repartiendo el quesapas Enco leche y besa el cien Y pa' Luma me voy también En privados con Barbies bien Las doble Ro, dado el equipo al millón La plebada anda siempre bien Fendi con las nenas bien Dior Unas abritas pa'l hambre y una tostada pa'l jale Es la coraza que late, la doble pena, el tatuaje, cocaína Para inhalarle y un toque pa' relajarme La guardia ya se la sabe, patrullo en dos, tres ciudades Negras mis actividades Reporto y no hay novedades Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Por más que quieran parar esto no se acaba Llega el producto y se les cae la baba Y es pura original de la que traba Es de la que les gustan los güeros en el gaba Aparte de los chochos y tracas Siguen los envíos, siguen llegando más pacas Esta merca es de otra galaxia, Chewbacca Este vato a nadie le saca Lo juro que te opaca Y este negocio, si yo lo hago yo lo hará otro Después de ese cabrón, otro y otro y otro y otro Ya fuera de coto, estamos cabrones nosotros No somos la iglesia, pero tenemos devotos Y se va en barco, en avión o carro Y si me toca hacer la mula, los huevos me amarro Y si la coronamos, pues lo festejamos caro Volamos veinticinco putas, directo pa' cabo Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Alemaniacos La WP I'm hopping over to Maverick I'm the king, I'm the passenger This ain't the challenger You got my fucking charge I got this coming from college Inolvidable I'm the king, I'm the king I'm the king ¡Gracias! ¡Gracias! Usted cuenta con mi mano Gracias le doy por su apoyo Y por tener su respaldo Puede dormirse tranquilo Monito estará cuidando Y ahí le va mi compa Licho, mi compa Jorge, mi compa Rodrigo Y esta es la nueva gente de Arranque, compa ¡Así nomás, viejo! Él me lo tiene de sobra si no miren en su mano Su niña la Santa Muerte siempre ha sabido ayudarlo Pues en los duros momentos el camino le ha limpiado Grandes tesoros que tengo son mis hijos y mi esposa Celoso y no se me pongan, Mónica la más hermosa Por ello estaría mi vida sin duda y no es cualquier cosa Destapenme otra bucana, vamos peleando los gallos La nueva gente de arranque, corridos ya está tocando Y esa de bañado en polvo, a mí me ha identificado ¡Gracias por ver el video!